Hola mis queridos Géminis y bienvenidos una vez más a mi canal como siempre Gracias por estar aquí cariño, gracias por tu amor y tu apoyo Hoy vamos a tener tu lectura como de costumbre, recuerda que es de forma general, no es para nadie en específico Puede que resuene contigo y puede que haya algo que no resuene Lo que no resuena es simplemente déjalo ir al universo Ahora si te gusta y te resuena pues le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades No te la quedes Géminis Recuerda que si eres nuevo o nuevo al canal, estás aquí para ver la lectura de esa persona especial Tu Sol, Luna, Ascendente, Venus primero que nada Hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido Si te gusta el video y no te quieres perder el próximo Todo lo que tienes que hacer es suscríbete, activa esa campanita y así te van a llegar mis próximos videos Que son de forma semanal, pero sobre todo son gratuitos Y si no te llega la notificación, no te estreses, no te preocupes Géminis Simplemente entra directamente en mi canal de YouTube, tu Instagram Tarot Y ahí vas a encontrar tu previsión y otros temas de tu interés Ahora, la semana pasada estuve diciendo Géminis que estaba con la voz un poquito afónica Porque tenía un poco de alergia Esa alergia se complicó y estuve una semana total en recuperación Ya hoy me siento mucho mejor, gracias a Dios Espero que si tienes algún problema de salud también te esté recuperando pronto Y todavía estoy un poquito congestionada, pero sinceramente me siento muchísimo mejor Porque estuve una semana pésima y bueno, cosas que pasan Pero bueno, ya estamos de vuelta y vamos a comenzar con tu lectura Y para eso envíame tus mejores vibras Vamos a ver qué mensaje tengo para ti Géminis ¿Qué quieren tus ángeles y guías que tú sepas en estos momentos? Y dice que Habla con ese ser Dice Géminis, hablas con ese ser que extrañas y que te hace tanta falta Cuéntale de ti, de tus preocupaciones y tus sueños Recordarás que puedes Recuerda que pueden escucharnos ¿Ok? Así que si te sientes solo, si te sientes sola Si te sientes preocupado, preocupada Si estás añorando, estás extrañando Tienes en mente a esa persona que ya no está físicamente contigo Háblale Tómate ese tiempo Busca ese espacio Esa privacidad Esa conexión Y verás como Vas a sentir su presencia Vas a sentir que te escucha Vas a sentirte acompañado Vas a sentirte protegido Así que ahí lo tienes Mi querido Géminis Esa persona te está enviando un mensaje especial para ti Tienes muy marcado ahí el número 15 Como número de la suerte Y yo te diría Mi querido Géminis Utiliza el color azul para tu semana Así que vamos a ver Qué nos dicen los ángeles del amor Mensaje para Géminis Ok Géminis Nuevamente envíame tus maravillosas energías hacia acá Vamos a ver tu mensaje Dice que muy pronto Géminis decide exactamente lo que quieres Para que te llegue lo antes posible Es decir Si tienes alguna situación Algo sucediendo en tu relación de pareja actualmente Y te gustaría como tener esa reconexión con esa persona especial Pues tienes que desearlo Si eres de los Géminis que estás soltera o soltero Y estás esperando que llegue esa persona especial Esa persona que tú quieres que esté en tu vida Tienes que ponerlo en tu mente y tu corazón Si hay alguien que te gusta en estos momentos Mi querido Géminis Pero no se ha dado la oportunidad Pues de igual manera Tienes que ponerlo en tu mente y tu corazón Para que se ve Así que vamos a ver Cómo van a estar esas energías Que ya veo que están muy fuertes Vamos a ver qué nos dicen las cartas Géminis Energías Tenemos acá un caballero de copas Tenemos una reina de oros Y tenemos acá la carta del mago Como te digo Acá siento esa conexión mágica Esa conexión mística Siento que vas a estar especialmente conectado con el universo Mi querido Géminis Te siento con una energía muy sólida Muy positiva Muy centrado Vas a estar como muy conectado con tus sentimientos Vas a estar dejando que fluyan las cosas Siento que vas a estar enfocándote en el hoy En el ahora En el momento Pero con una visión sólida Con una... Siento esa seguridad en ti Siento esa conexión contigo mismo Y te puedo decir Siento esa conexión contigo Pero siento esa conexión con ese ser especial Que te está enviando esa señal Así que va a ser una energía muy bonita para ti esta semana Ahora vamos a ver el corazoncito Energías del corazón Que ahí... Recuerda que aquí tienes al mago Que el mago te dice que Todo lo que tú desees Decídelo Decídelo lo que tú quieres Y cómo lo quieres Y así será Así que aprovecha Toda esa maravillosa energía Que el universo te está enviando Ahora vamos a ver el corazón Corazon Vamos a ver quién salió aquí Aquí salió un ocho de espadas Aquí tenemos a la emperatriz Y aquí tenemos a una reina de bastos Bueno, yo te puedo decir que Si tú estás en pareja en estos momentos Mi querido Géminis Tienes que abrir tu mente Tienes que dejar de sentirte atado Dejar de sentirte sacrificado Aquí te puedes sentir Que si estás en una relación de pareja En ocasiones No es que siempre te pase Pero en ocasiones sientes Como que ¿Qué yo hago aquí con esta persona? ¿Por qué? Si sé que las cosas no están bien ¿Por qué no me salgo de la relación? Sin embargo te puedo decir Que aquí algo podría Como cambiar tu perspectiva ¿Ok? Yo siento que De igual manera Si tú te sientes En esta situación Con tu persona especial Ahí no va a haber mayor cambio Y tú vas a seguir en la misma Pero siento que Las cosas van a cambiar Siento que va a ser una semana Donde las cosas van a ser diferentes Donde Todo se puede tornar Y te puedo decir Que si tú eres de los que Coges este consejo Y miras las cosas Y miras las cosas como tú Si tú visualizas las cosas Como tú las quieres Mi querido Gemini Tú las vas a poder tener Porque tienes estas dos cartas acá Que te están diciendo Que tú puedes darle el toque Que tú quieras Ese toque apasionado Ese toque Esa chispa Tú puedes Como Cambiar el ambiente Puedes invitar a esa persona A salir Puedes Relajarte Disfrutártelo Y tú verás como Un cambio de actitud Te puede llevar a ti A eso que tú estás deseando A esa plenitud Que esa plenitud Es esta emperatriz Acá siento como Que tu semana Va a ser abundante Tu semana Va a ser fértil Tu semana Va a ser Muy positiva Acá siento que Ustedes van a estar Como Y en tu caso Te siento muy a ti Que vas a estar Dándole rienda suelta A tu imaginación A tu creatividad Y siento que Fíjate Podría también Muchos de ustedes Gemini Podría venir Un nuevo integrante A la familia Si es algo Que tú has estado deseando Y quizás No has estado deseando Y de momento Ups Algo está sucediendo Y te vas a dar cuenta Que hay un Hay un nuevo integrante Que está llegando A la familia Tomalo en tu caso Como resuene Pero acá siento Un cambio Un cambio Pero es un cambio positivo Un cambio bonito Es algo diferente Para ti Así que ahí lo tienes Gemini Si estás soltera Soltero Tienes que cambiar Tu manera de ver las cosas Tienes que ver las cosas Con más Con una mejor actitud Tienes que realmente Desearlo Tienes que quererlo Para que te llegue Y te va a llegar Una vez que tú Empieces a mirar las cosas Con una perspectiva Totalmente diferente Cuando te empieces A disfrutar Lo que estás haciendo Lo que está en tu vida Cuando empieces a aceptar Las cosas Tú verás como todo cambia Para ti Y va a cambiar Muy positivo Ok Tienes muy marcado Ahí a Aries Leo Sagitario Tienes a Virgo Muy marcado Otro Géminis También Tienes a Libra Tienes a Acuario Tienes acá Tauro Tienes a Capricornio Cáncer Scorpio Pisces Así que ¿Qué te puedo decir? Acá tienes a todos los signos Así que aplícalo A la persona De tu interés Pero sí Vienen cambios positivos Para ti Pero De ti depende Mi querido Géminis Vamos a ver La familia energía Tenemos acá Un 9 de espadas Tenemos acá Un sota de oros Y tenemos acá Un 3 de bastos Acá siento Una preocupación Grande por ti Mi querido Géminis Siento una preocupación Grande por De ti Hace a alguien Que está lejos de ti Hay alguien que te preocupa Hay alguien que tú quieres Ver Esa persona Podría ser Tú podrías ser un hijo Y estás preocupado Por uno de tus mayores Podrías ser Viceversa Tomalo en tu caso Como resuene Pero siento acá Te siento que vas a estar Esta semana Especialmente conectado Quizás esa persona De tu interés Podría tener algún tipo De problema de salud Y podría eso Causarte a ti Esa inestabilidad Ese insomnio Esa tristeza Y te veo Fíjate que te veo Planificando un viaje Quizás tengas que hacer Un viaje de emergencia Porque Vas a sentir La necesidad De ir a ver A esta persona Así que Géminis Ahí lo tienes Es lo que me están Diciendo las cartas Ahora vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo está la economía? El bolsillo Las finanzas El trabajo Para mi querido Géminis Tenemos acá El colgado Tenemos la carta De la fuerza Y tenemos acá La carta del juicio Bueno, fíjate Que acá me dice Géminis Géminis Tú estás en un trabajo En estos momentos Quizás No es que te vaya mal Pero no estás Donde tú quieres estar Acá siento Te siento como Sacrificándote Te siento como ¿Cuál es la palabra? Te siento como Que Tú quieres algo Pero Estás mirando las cosas Con una perspectiva Que no es Porque tienes acá La carta del colgado Y la carta de la fuerza Te dice que Vamos Géminis Ya tú sabes Cómo funciona el negocio Ya tú sabes Cómo funcionan las cosas No te lo tomes tan a pecho Que no es personal Hay cosas que se están Que están evolucionando En tu entorno Ok Hay cosas que están Cambiando en estos momentos En tu entorno Ahora En estos momentos Tú te sientes con la sabiduría Te sientes con la Más con la seguridad De lo que está sucediendo Siento como que Estás más preparado mentalmente Estás Has aprendido En el proceso Siento que has aprendido En el proceso Y siento como que Vas a ver las cosas Ahora con más claridad Vas a saber tomar Mejores decisiones Podrías tener algún tipo De oferta Podrías Podrías Siento que vienen Cambios para Géminis Géminis Vienen cambios Y estos cambios Son cosas que están En tu destino Son cosas que ya están Predestinadas para ti Siento que es el momento Para Géminis De De hacer algo Que va a tener Mucho que ver Con Como Como psicólogo Como lo que tiene El universo Preparado para ti Ok A veces uno piensa Que los cambios No son favorables O a veces se asusta Tiene miedo De los cambios Lo que puedo sentir acá Que en muchas ocasiones Te da miedo El cambio Sin embargo Acá me dice Que los cambios Que vienen En tu entorno laboral En tu empresa O en lo que estés Viviendo En tu economía En estos momentos Es un cambio positivo Así que ábrete a recibir Las bendiciones nuevas Que vienen para ti Mi querido Géminis Vienen cambios Y son cambios buenos Para ti Así que ahí lo tienes Ahora Te digo Como te digo Acá siento a Géminis Preocupado Siento que va a ser Una semana muy preocupada Para ti Es una semana muy especial Para todo lo que tiene Que ver con la familia Quizás También te preocupa La inestabilidad Que puedas tener en el trabajo Porque no quieres Transmitir esa inestabilidad A la familia Tómalo en tu caso Como resuene Pero es lo que puedo Estar sintiendo Acá en tu lectura Ahora si eres de los Géminis Que estás estudiando Y te estás superando Vamos a ver Cómo van a estar Esas energías Tenemos acá Un caballero de espadas Tenemos un 5 de espadas Y tenemos un 4 de bastos Fíjate Va a ser una semana Donde tú vas a estar Actuando demasiado rápido Quizás estés tomando decisiones Quizás tengas Algún tipo de proyecto Cosas que Que tienes que hacer Y vas a hacerlo Como De una Vas a hacerlo de una Pero acá puede ser Que también Te copies de alguien Para salir rápido De la situación Ok Así que cuidadito Cuidadito Géminis Acá me habla Que podría O podría Es que siento Que eres tú Géminis Quien podrías Salirte por la vía fácil Esta semana No quieres pensar mucho No quieres tomarte Mucho tiempo Para Dedicarle A romperte la cabeza Lo que me estás diciendo De las cartas Vas a estar un poquito Más enfocado En lo que son las fiestas Las celebraciones Vas a estar con los amigos Y quieres tiempo Para eso Quieres tiempo Para celebrar Para festejar la vida Y vas a tomar decisiones rápidas Pero tienes que tener cuidado Géminis Con las decisiones Que puedas tomar Ok Ahora vamos a ver Que posible evento Inesperado Podría venir Para mi querido Géminis Tenemos acá Un as de espadas Tenemos acá Un 4 de copas Y tenemos acá Un 5 de bastos Bueno Va a ser una semana Donde tú Géminis Podrías estar Un poquito ¿Cómo decirte? Un poquito Pelión O peliona Donde vas a estar Como Poner tus puntos de vista Como que Podrías estar Como Algo que no te gusta O algo que no va contigo O algo que Para tu opinión No es correcto Te vas a ver Como En discusiones Quizás No discusiones A la mala Podrías hacer Discusiones de trabajo Puedo sentir Discusiones de trabajo Podrías hacer Discusiones con la pareja También Acá siento Una fuerte energía Donde podría Una fuerte energía Favorable Para los Para Conflitos Y esos conflictos Pueden ser Como te digo En alguna idea En algo que Tiene que ver Con tu trabajo O puede ser También con la Con la pareja Podrías sentirte Un poquito así Ahora te puedo decir Que Tienes una energía Donde hay algo Que tú deseas Algo que tú deseas Quizás algo que tú Hay algo en tu mente Y tu corazón Que es muy fuerte para ti No es que te falte nada Pero hay algo especial Algo que tú quieres Y algo que tú Por lo que tú Estás dispuesto A A A A luchar Es lo que me dicen las cartas Y siento que eso Que tú tanto deseas Se te puede estar concediendo Mi querido Géminis Acá te digo Siento Triunfo Siento Éxito Pero siento que va a ser Una semana muy agitada Una semana donde tú vas a tener Mucho Podrías tener muchos conflictos Podrías tener muchas discusiones Pero al final Te vas a salir con la tuya ¿Ok? Así que eso es lo importante Ahora vamos a ver Qué nos dicen los ángeles Qué te dicen tus ángeles Y guías Qué consejo te envían Mi querido Géminis Vamos a ver Ok Energías hacia acá Vamos a sacar una para ti Y dice que Géminis Géminis Vivirás un nuevo romance La campanita Si eres nuevo o nuevo Yo te envío Todas mis mejores vibras Te envío Todas mis bendiciones Y nos vemos en el próximo video Bendiciones de tu gitana Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video